Amigos seguidores del canal Oscar Rito en YouTube Modo Radio, especialmente para aquellos que siguen el programa Personajes de la Nueva Ola Chilena, tenemos una triste noticia que contarles. Hoy muere Nazlo Nicolis, cantante ícono de los años 70 en Chile, 2 de diciembre. Popularizó canciones como Murli Charicha, El Las Líneas de Tu Mano y Mi Linda Gitana. Nazlo Nicolis, cantante gitano de los tiempos de la nueva ola, brillaba en el Festival de La Una junto a Enrique Maluenda y era invitado a Estelar en Sábado Gigante, programa familiar conducido por Don Francisco. En la cima de su carrera musical tomó sus maletas y se fue a vivir a México y Estados Unidos. Eso ocurría en el año 1973. Tras volver 20 años después, ya la televisión no era la misma, pero su popularidad permanecía y se presentaba en shows en vivo en todo Chile. Nazlo ostenta nada menos que tener como padrino de su matrimonio a Don Francisco. Sus canciones, Ojos Verde Mar, En Las Líneas de Tu Mano, Mi Linda Gitana y Estás Enamorada y Tu Mandila Dharma, son algunos de sus grandes éxitos que se escuchaban en la programación diaria de las radioemisoras. Llegó a la fama de la mano de grabaciones en grandes escenarios, entrevistas, portadas y admiradoras. Sin duda fueron sus años de esplendor. Nazlo es uno de los autores de la canción Murni Charicha, de la teleserie Romané, que exhibe actualmente Televisión Nacional. Pasó el tiempo y solo realizaba algunas presentaciones esporádicas. Su lengua Romané marcó la diferencia en su estilo musical. La verdad que Nazlo sufría de un cáncer estomacal, que le tenía complicado y muy delgado. En horas de la tarde de ayer falleció y sus restos mortales están siendo velados en el ritual gitano en el paradero 22 de Gran Avenida. Su familia informará el día y hora de los funerales. Desde este canal, les deseamos un hasta siempre, Nazlo. ... Música 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 Música